Las estrategias del Ministerio de Gobernación han sido efectivas en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, y es que según el Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala, se han localizado tres trazas ilegales en lo que va del año, lo cual refleja una reducción del 93% en comparación con el 2020, donde fueron ubicadas 41 aeronaves que ingresaron de forma ilegal a Guatemala. A raíz de las coordinaciones con diferentes instituciones, uso de equipo tecnológico y alertas de última generación, entre otros, se han obtenido resultados positivos en cuanto a trazas ilegales y redes que trasciegan con ilícitos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.